Buenas, somos Juan y Ani y hace dos años que decidimos cambiar nuestra vida convencional y venirnos a vivir a una furgoneta camper. El 21 de julio de 2020 nos mudamos a una furgo con techo elevable donde estuvimos más de un año viviendo. Hasta que en octubre del año pasado nos mudamos a Instagram Volumen. Durante este tiempo hemos estado viajando por Marruecos y gran parte de Europa y en este vídeo lo que vamos a hacer es contar un poco nuestra experiencia, las ventajas y los inconvenientes de vivir aquí en una furgoneta y bueno, cómo nos vemos ahora y cómo nos vemos en el futuro, si vamos a seguir viviendo aquí o no. Además de un montón de preguntas más que nos habéis hecho en los vídeos anteriores. Así que sin más, empezamos ya. Bueno, la número uno y las que más veces nos habéis preguntado es sobre las ventajas e inconvenientes de vivir en furgoneta. Y bueno, con las preguntas que nos habéis hecho pues vamos a ir contestando. Digo yo los pros. Venga. Pues yo los pros serían, bueno, poder vivir donde queramos, vivimos y cambiamos de casa continuamente. Eso es, al que le gusta cambiar, eso es la leche. Que es muy económico vivir en una furgoneta, muchísimo más que cualquier casa. Ya eso lo explicamos en otros vídeos, pero que es mucho más económico. Que dispone de tu tiempo como quieras, no tienes horario, te tienes tú que organizar. La verdad es que muchas veces no sabemos si es lunes o domingo. Ese tiempo lo manejas tú, ¿vale? Y eres tu propio jefe. Sí, eres tu propio jefe cuando vives como nosotros, ¿vale? Viviendo con YouTube o con algún tipo de trabajo que puedas hacer online. Y bueno, y básicamente pues todos los beneficios que te da viajar, que es conocer a gente constantemente, probar gastronomía nueva, en fin, visitar lugares que solo los puedes ver por foto y de repente tú te encuentras allí, ¿no? Y como contra, yo creo que la principal contra es estar lejos de la familia y de los amigos. Claro, es tiempo que tú inviertes en ti, en ver sitios nuevos, en todo genial, pero por otro lado te pierdes la vida de ellos. Tienes que adaptarte a un sitio muy pequeño, con muy pocas comodidades. Entonces, claro, eso hay gente que lo lleva bien y gente que lleva mal. Sí. Que bueno, tienes que buscarte los recursos, es decir, agua, luz, un sitio donde vas a pernoctar y claro, eso todos los días. O si te mueves cada dos días, pues cada dos días, o los días que sean. Lo hemos puesto como contra porque sí, pero es más. Sí, lo del agua y el luz es contra, porque ojalá tuviéramos depósitos infinitos, ¿no? O las placas no tuviéramos que buscar sol para cargar las placas, pero... Pero el sitio para dormir... Bueno. Bueno, pero bueno. Otra de las contras es que estás expuesto a la naturaleza, a las condiciones ambientales, que si llueve, o viento, o frío, o calor... Lo bueno, que tienes cuatro ruedas y que te vas a otro sitio. Cambias de sitio y ya está. Y que tienes que acostumbrarte a vivir con poco dinero y pocas cosas. Hombre, depende del dinero que tengas. Si eres millonario y abratarte lo que quieras, está bien. Pero si tienes que vivir de un trabajo online, o como nosotros, de YouTube y todo esto, tienes que ir con mucho cuidadito a la hora de abratar. Otra de las contras que estamos mucho, mucho de menos es tener lavadora y lavavajillas. Sí, incluso internet, por ejemplo. Aquí tenemos unas tarifas limitadas de internet. La televisión puede verla durante una hora, no puede estar siempre conectada por el tema de electricidad. Es decir, los electrodomésticos, microondas, todo eso, eso aquí no existe. Eso no lo tiene una furgoneta. Es como dar un paso atrás, ¿no? Sí. Pero vamos. Sí, pero ahora fin a todas estas también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues si te hemos sentido agobiado, pues la verdad es que no. Nunca hemos sentido agobiado por estar aquí en un sitio tan pequeño. No, ni siquiera en la otra que era aún más pequeña. Mucho más pequeña. No. No sé, tiendes tus ventanas. No, es que estás en tu casa. Sí. Yo sé, es como cuando estás en tu habitación o estás en tu baño o estás en tu espacio y es tuyo. Y entonces, pues, está a gusto, por muy pequeño que sea, crees, ¿no? Pues yo odio colocar la compra. Y yo quizás montar la cama por la noche. Por eso, él coloca la compra y yo monta la cama. Pues el mejor momento quizás aquí en la furgo, pues cuando llenamos y vaciamos todos los depósitos. Y nos quedamos ahí a cero, ¿sabes? Sí, puede ser. Bueno, eso y que esté nivelado. O sea, que llegue al sitio y esté todo nivelado. La furgo perfecta. Y que hagas tu bizcocho y no salga así. Eso también. Aunque si está el sitio perfectico, ¿eh? Mejor. Eso es como ya llega al paraíso. Pues por un lado sí y por otro no, la verdad. Pero a ver, si nosotros hubiéramos empezado esta vida antes, pues sí, ya llevaríamos un montón de años viajando y tal. Y hubiéramos estado mejor, ¿no? Pero por otro lado, pues estuvimos muchos más años trabajando. Y la verdad que ahora tenemos una tranquilidad a ese nivel económico por ahorro y por todo. Que si hubiéramos salido antes, pues no la tendríamos. Pues en el momento que tenía que ser. Sí, yo creo que sí. Pues durante estos dos años lo que hemos aprendido tampoco ha sido súper, súper revelador a nivel personal. Porque los valores que teníamos antes son los mismos que tenemos ahora. Éramos las mismas personas que somos ahora, ¿vale? Hay gente que viajando aprende muchas cosas. Pero nosotros, quizá porque ya llevamos muchos años viajando y porque tenemos una mentalidad bastante abierta y tenemos pocos prejuicios, por no decir ninguno. En este caso la verdad que no. El valorar, bueno, ese aprendizaje, bueno, pues que estábamos en lo correcto, ¿no? Sí. Que no nos equivocamos. No, pues la verdad es que en todos estos años viajando en furgoneta y viviendo en ella, nunca hemos tenido ningún altercado, no nos han robado, no nos ha pasado nada realmente que nos sintamos inseguros. También es que tener a Dante, es una alarma súper buena. Sí, la verdad que sí. A ver, también miramos en los sitios, si en algún sitio no nos da buena espina pues no hemos cambiado. También mirar mucho en ParFornite, en los últimos comentarios y ver que no ha habido ningún problema o que han robado bicicleta o lo que sea, pues eso también siempre lo tenemos en cuenta. En cuanto a los impuestos, pues nada, como todos los autónomos de este mundo, bueno, de este mundo, no de España, ¿no? Pues somos autónomos y pagamos nuestra tasa autónoma y cada tres meses pues hacemos la declaración como todos los autónomos. Obviamente todas las colaboraciones que hacemos con empresas pues tienen que ir con una factura por los trabajos realizados, ¿no? Porque además nosotros las colaboraciones que hacemos han sido con empresas internacionales que no te van a pagar así de cualquier manera, ¿sabes? Y luego aparte, por supuesto, tenemos que declarar pues todo lo que ingresamos por YouTube, por Amazon y todo, ¿no? Este es un tema un poco delicado, digamos, porque hay gente, que en nuestro caso no nos lo ha dicho todavía nadie, pero conocemos a otros amigos que sí, que parece que vivir aquí pues nosotros estamos... Sí, vivimos de esa... es todo gratis. Todo gratis, nos pagamos impuestos, somos unos, yo qué sé, que vivimos aprovechándonos de la gente y eso no es así. Esto es como el autónomo que tiene su oficina en su casa o donde él quiera tenerla, pues nosotros digamos nuestra oficina de autónomos es nuestra furgoneta. Además que a vosotros recibimos y está muy bien que nosotros contribuyamos al resto con lo que nosotros recibimos. Hombre, claro, como hemos estado trabajando toda la vida, pues los impuestos van pues para, en fin, pues para, en este caso para España, que es para nosotros cotizamos en España siempre, ¿no? La verdad es que nos hemos puesto enfermos dos veces, uno en la otra furgoneta y otro en esta furgoneta, tenemos un seguro de viaje. Y de todas formas también está la tarjeta europea. Ah, sí, la tarjeta europea sanitaria que también la tenemos, que nos vale para aquí, para Europa, pues también. Aficiones que se nos complica aquí en la furgoneta, pues todas. Sí. A mí, yo tocaba la batería, me gustaba mucho tocar la batería o jugar al tenis o al pádel o... Pintar cuadros, pues posible. Exactamente. Todas las que conlleven el que tengas que tener material, ¿no? Para esa afición, ¿vale? Sí. Pues ahora viviendo el furgo, estamos genial. En esta nueva furgo estamos como alucinando. Ya que han pasado meses, pero estamos todavía como todo nuevo. Sí, la verdad que sí. Estamos muy bien, disfrutando de la furgo nueva. Eso lo llevamos aquí muy poquillo, no llevamos ni un año aquí. No, todavía no. Es que todavía estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, todo el aprendizaje. Pues sí. Pues sí, sí, echa de menos. No, pero yo creo que también por lo que no ha ido pasando. Sí. Porque quizás si no nos hubiera pasado el tener que volver para ocuparnos de un familiar, para estar en un sitio fijo, pues a día de hoy a lo mejor diríamos que no. Cuando estamos viajando, obviamente no. No, claro. Porque estamos por ahí y no nos preocupa no tener una casa. Pero sí nos preocupa el tema de... Si pueda pasar cualquier cosa, tenemos que volver. Exactamente. Y no tener un sitio donde quedarte. Entonces, pues bueno, eso. Pues si recomendaríamos este tipo de vida, pues... A ver, yo no recomendaría nada a nadie nunca, la verdad. Porque esto es una cosa muy personal. Este tipo de vida no es para todo el mundo realmente, porque vivir en una furgoneta, en un coche, no es para todo el mundo. Y a veces se idealiza con Instagram o YouTube y todo eso, se idealiza este tipo de vida. Y bueno, para nosotros es genial y nos encanta, pero yo creo que no es para todo el mundo. Entonces... Que no tienes que dejar tu vida para probar otro estilo de vida. Que puedes los fines de semana alquilarte una furgo o lo que sea, probar o en tus vacaciones y probar a ver si te gusta, si no. Sí. Yo lo que sí creo es que para la gente que ya viaja en furgo y lleva mucho tiempo viajando en furgo, probablemente este cambio yo creo que no sería muy complicado, la verdad. Hombre, sobre todo el tema económico también. O sea, conseguir el dinero para poder vivir así. Nosotros ya sabéis que tenemos un vídeo por ahí donde explicamos pues dónde, cómo conseguimos el dinero, lo dejamos por aquí, ¿vale? Ahí tenemos lo del dinero y muchas otras preguntas que nos habían hecho en este vídeo, pero que ya las contestamos en el vídeo este de las 30 cosas sobre nosotros, ¿vale? Cómo nos conocimos, cómo empezamos esta vida, todo eso, está contestado yo. El salseo. El salseo. Pues cuando nosotros empezamos esto y decidimos mudarnos y nos mudamos, pues la verdad es que mi familia lo pasó peor que la suya. Sí. Porque... Por lo menos no me lo dijeron. Que a mí sí. Sí. Porque, a ver, nosotros estábamos muy estables, tenía un trabajo estable, tenía un trabajo estable, vivíamos en una casa, lo teníamos todo muy bien, eso vivíamos muy muy bien. Y claro, es una tranquilidad para los padres, pues tremenda. Sí. Pero bueno, los padres al final pues lo entienden, ¿no? Te entienden y como te quieren, quieren lo mejor para ti, te ven feliz. También eso lo pido, ayuda mucho, que te vean feliz, que te vean contento y que todo siga bien. Sí. Y en cuanto a los amigos y eso, pues también, lo primero es, pues todo el mundo se queda así, ¿no? Loquísimo. Dicen, pero bueno, ¿dónde vais? Como, ostras, ¿dónde vais? Tenéis todo. Si lo tenéis todo, claro. Ahora vais a dejarlo todo para ir a una furgoneta a vivir. Pero es que estoy chalao, ¿no? ¿Sabes? Pero, bueno, al final la gente, el primer, es más casi lo que tú te preocupa, la gente que cada uno tiene su vida también, ¿sabes? Sí, al final... Al final pues dices, vale, pues te se va, bueno, pues ya está. Y también la verdad es que desde hace un tiempo para acá que ya el tema de YouTube y todo eso ha hecho que podamos vivir de lo que vamos haciendo, de los vídeos, pues yo creo que eso también da un poco de tranquilidad a las familias, ¿no? Sí. Que ya poder ser autónomos, volver otra vez a cotizar, tener unos ingresos, pues ya yo creo que eso también a los padres, ¿no? Le da cierta tranquilidad. Sí, le relaja. Sí. Padres y hermanos. Y hermanos. Sí. ¡Hos! El futuro. A ver, no tengo ni idea. Nosotros, aunque parezca la frase de azucarillo de estos de bares, vivimos al día. Hacemos planes a muy corto plazo, medio plazo. A lo mejor decimos, bueno, dentro de dos o tres meses nos gustaría ir a tal sitio o queremos volver a Almería dentro de no sé cuántos meses, pero una cosa muy general. Muy general y que luego al final siempre se cambia. Sí. O sea... Sí, es verdad. No hemos dado cuenta que esto de hacer planes es una tontería, pero ni planes de viaje, ni planes de vida, ni nada, todo te cambia en un momento y aunque esto parezca muy perro flautico, pero así vivimos nosotros. Y ya está, y que se preocupe de Juan y Ani del futuro. Exactamente. Pues sí. 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 Porque yo creo que nos podemos adaptar a cualquier cosa. Sí. Y ahora mismo, a ver, si hoy nos dicen, mañana tenéis que volver a vuestra vida anterior, pues no me gustaría, porque estoy viviendo el momento de aquí y estoy haciendo lo mismo lo que quiero hacer ahora. A lo mejor dentro de X tiempo lo que quiero es volver a mi vida anterior, no lo sé. Pero yo lo haría hasta adaptar a todo. Sí, lo haríamos, lo haríamos, sin problema. A ver, nos habéis preguntado muchas veces que si tenemos pensado cruzar a otros continentes, vale, sobre todo América, vale, Centroamérica, Sudamérica, eso lo habéis preguntado un montón de veces. Y la verdad es que nos encantaría. Lo que pasa es que tenemos varios inconvenientes, ¿vale, no? Sí, tenemos dos. Tenemos dos. Uno blanco y uno marrón. Cada día la verdad es que pensamos una cosa diferente. Sí. Para cruzar el charco, vamos, tenemos que coger a los perros y meterlos en un avión. Y tienen que ir en una bodega de avión. Son dos perros que uno tiene 12 años, el otro tiene 10 años y nos da un poco de cosa. Luego hablamos con otros viajeros que sí lo han hecho, con perros también muy mayores, que no ha habido ningún problema. Y ahí dices... Ya, pues mira, pues sí, no sé y tal. Sí, además tenemos ya en el mapa varios sitios puestos. Sí, 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 sí. Vamos anotando sitios, además sitios que vosotros nos decís muchas veces. O sea, pues pasaros por aquí. Todo eso lo anotamos, ¿eh? O sea, que tenéis cuidado con lo que nos decís, ¿sabes? Que un día os tocamos la puerta. Sí, sí, holi. Nos habéis echado también algunas preguntas sobre los perrillos, como por ejemplo lo de la distribución, ¿no? Sí, tendríamos otra distribución diferente si no tuviésemos perros. No muy diferente. Ganaríamos ese espacio con algún mueble. Pero yo creo que el resto lo dejaríamos igual. Esta pregunta ya la contestamos en un vídeo anterior, creo recordar. Pero es verdad que nosotros no solemos llevarlo a grandes ciudades porque se estresa. Sobre todo Dante, se estresa mucho. Claro, y ellos aquí están a gustísimo. Son dos perros también, están los dos juntos. Y para ellos la furgo de su casa están súper tranquilos. Y la verdad es que ellos están muy bien aquí. ¿Y si hemos cambiado el país por los perros? Pues sí. La verdad que sí. Todo este tema del calor que hemos ido pasando nosotros lo hubiéramos llevado más o menos bien. Pero realmente el cambio este grande que hemos hecho y los miles de kilómetros que hemos conducido, que ya veréis hasta dónde hemos llegado, ha sido principalmente por ellos. Lo mejor es Dante. Lo mejor es que es verdad que con Dante la seguridad que te da y la tranquilidad es bastante buena. Luego también que nos obligan a salir con ellos. Entonces descubrimos sitios nuevos y convivir con ellos. Que bueno, entonces llegas a tu furgo y que esté el perro ahí, vas a ir al sendero y tenés al perro al lado. A ver, ¿quién tiene perro? Pues sabe lo que hablamos. Y lo peor de vivir con perros, pues hombre, te quitan tu espacio de la furgo obviamente. Los pelos, pues tienes que estar pasando la aspiradora que tenemos todos los días 18 veces. Y bueno, un inconveniente grande realmente es que no han condicionado mucho el viaje, obviamente. Nosotros por ejemplo, lo que hemos dicho de cruzar de continente, si no tuviéramos perros, a lo mejor ya estaríamos allí. O por ejemplo, poder hacer otro tipo de viaje, coger un avión e irnos a Asia, no sé dónde fuese, ¿no? África. Por otro lado, también es verdad que iniciamos este tipo de viaje y conocimos este mundillo de las furgonetas por ellos. Por poder viajar por ellos. Así que a lo mejor si no los tuviéramos, tampoco estaríamos aquí. Así que bueno, una cosa se compensa con la otra. De todas formas, los tenemos y van a estar con nosotros toda la vida. Y nos gusta o no, es así. O sea que tampoco vamos a darle muchas vueltas. Como conclusión, nos habéis preguntado muchísimo si estamos arrepentidos y qué es lo que han supuesto estos dos años para nosotros. Así que, ¿estás arrepentido? Yo no. Yo no, la verdad es que no. Yo estoy muy contento. Han sido dos años que hemos vivido un montón de cosas, hemos viajado por un montón de países. Y tenemos una vida, la verdad que... Yo me acuerdo de mi madre, en donde me decía cuando era pequeño, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo le decía... Hubo una época que decía que quiero ser torero. Y decía mi madre, me torero. Y cuando salga el toro, digo, mamá, no te preocupes, cuando salga el toro yo salgo corriendo. Pero la segunda cosa que yo siempre he dicho cuando era chiquitillo es que yo quería ser turista. ¿Vale? Desde pequeño yo quería ser turista. Y pues ahora mismo lo hemos conseguido un poco, la verdad. Así que estoy viviendo un poco lo que yo he querido toda mi vida. ¿Y tú qué? Yo no estoy nada arrepentida. Yo lo volvería a hacer con los ojos cerrados, pero vamos, sin pensarlo. Y bueno, estos dos años lo que han supuesto es que... Te he visto mucho. Sí, eso sí. Estoy harto de verte ya. Estoy harto de verte, no. No, estos dos años lo que han supuesto es que hemos hecho lo que hemos querido en todo momento. Excepción de cuando tuvimos que volver, pero bueno, fue fuerza mayor, pero se me ha hecho corto. Se me ha hecho muy corto. Sí, tío. Es que dos años que se hace cortísimo, macho. Nosotros ahora mismo llevamos, desde que salimos esta última vez, ¿cuánto llevamos? ¿Cuatro o cinco meses ya? Cinco. Cinco meses llevamos ya viajando. Es como si hubiera pasado un fin de semana. Sí. Entonces, no te da la sensación. El tiempo se vive de otra manera. Y, hombre, no sé. La verdad que bien. Bueno, y hay muchísimas otras preguntas que nos habías hecho que están contestadas en otros vídeos y algunas las hemos cogido para hacer unos vídeos futuros. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La semana que viene volvemos con vídeos de viaje. Sí. Y suscríbete si no lo estás. Y sigue nos por Instagram. Exactamente. Y ahora prometemos poner más cosillas. Sí, prometido. Venga, hasta luego.